La moda soy, la moda Si Trabajo por la verdad Es un hombre que merece El hogar donde él está Este pequeñito yo Deseaba conocerte Como esa lluvia generosa Entre muchos perengueros A tu mucho más un hombre Que vive en un acordeón Lleva la música típica Vendida en el corazón Lleva la música típica 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 ¡Actorio Chaco! ¡El dinero más caro! ¡Suscríbete al canal! ¡En su alacra! ¡Gracias a los alcalde de Castilla! ¡Suscríbete al Zajoba! ¡Suscríbete al canal! 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 lo siento